Vemos que están avanzando las obras en el estadio, ¿no? Se están avanzando con los pisos, se está avanzando con... Bueno, ya se pintó el estadio, ¿no? Se está avanzando bastante con la infraestructura. Sí, indudablemente que uno de los puntos claves para Defensa Civil era el cambiado de piso, porque ante una eventualidad los pisos que teníamos por más de 40 años que tiene el piso estaban un poco desgastados, entonces necesitaban una reforma. Y poco a poco se ha ido cambiando, que próximamente cuando se concluya se va a inaugurar lo que vamos a denominar una alameda, ¿no? Ya los pormenores se van a decir más adelante en una conferencia en prensa. Pero sí, estamos actualizando varios temas de alianza. Primero, porque alianza lo requiere. Segundo, porque estamos cumpliendo con las normas emanadas por Defensa Civil y la FIFA, para que alianza sea un estadio moderno, seguro y confortable. Con respecto al complejo de sus arcuetas, ya estamos viendo que lo van a aplanar también. Eso sí, está avanzando también. Me parece que no se puede avanzar como se quiere. Acá, como decía Castañeda, hemos encontrado la luz, se han deteriorado los cables, entonces hay que hacer un nuevo tendido de cables. Y lo mismo ha pasado con el sistema de agua, ¿no? Como es antiguo, entonces ha colapsado, se está modificando. Entonces eso a veces se hace que demore las horas más de lo que se estaba proyectado. ¿Y tiene algún conocimiento sobre el tema de la pantalla? Se ha movido, se supone que iba a ser el clásico el día para inaugurarlo. Ahora se ha movido hasta el 21 de noviembre, si no me equivoco. No, todavía la fecha todavía no está. Hay varios, también varios factores. No es solamente venir y conectar, sino hay que tender unos cables. Todo eso no solo depende de Alianza, no solo depende de AOC, no solo depende de la empresa que está trayendo los equipos, sino también de Ludo del Sur. Entonces estábamos conversando con Ludo del Sur, con Ociner. O sea, son una serie de factores que intervienen que lamentablemente cada estamento tiene su reglamento interno, ¿no? Su TUPAC, y eso hace que a veces los tiempos se dilaten un poco más de lo que se había proyectado.